Hoy lunes, 12 de septiembre, en Portada TP, inaugura un nuevo local en la ciudad Vuelta Bajera, sede del proyecto de Cuba Arte en Maderas. Participan estudiantes universitarios en Programa de Cuidado y Conservación de Tortugas en la península de Guanacavives y conocerá las principales noticias que comparte hoy en Internet la prensa pinareña. La jornada de celebraciones por el aniversario 155 del otorgamiento del título de Ciudad a Pinar del Río tuvo un amplio programa de actividades, entre ellas la inauguración de un nuevo local perteneciente al colectivo de creación artística y artesanal de Cuba Arte en Maderas. Autoridades del partido y el gobierno de la provincia asistieron a la apertura de la sede del proyecto, fundado en 1995 con el objetivo de promover el desarrollo artístico y económico del país, dedicado principalmente a la elaboración de obras artesanales de excelente calidad inspiradas en la cultura del tabaco y la madera. Vamos a repasar ahora las portadas de la prensa provincial en Internet. En Telepinar, avanzan apicultores de Pinar del Río en cosecha de fin de año. En el periódico guerrillero, Pinar del Río, la ciudad que habitamos. Y en la página de Facebook de Radio Guamá, Semana de Bienestar. Estudiantes universitarios de Pinar del Río y La Habana participan en el programa de Cuidado y Conservación de las Tortugas Marinas en las costas de la península de Guanacavives, ubicada en el extremo más occidental del país. La periodista Lillani Rodríguez nos trae declaraciones sobre las actividades que allí realizan. Cuando los nacimientos están a punto de ocurrir, o sea, cuando el nido está a punto de eclosionar, las tortugas pueden salir en cualquier momento de la arena. Y eso puede ser en las horas de la tarde en que no hay mucho sol o en cualquier momento de la noche. Por eso lo que se hace es que cercamos el nido, cuando ya han cumplido 40 días de haber sido puesto el nido, y para poder contener a los neonatos, a las tortugas recién nacidas, por el tiempo suficiente para hacerles las mediciones pertinentes. Lo que hacemos es medirles el ancho, el largo, hacerles algunas pruebas de vitalidad, es como se le llama, ver la distancia que recorren en determinado tiempo, y además contar todas las que salen del nido para estudiar el éxito de reproducción. Así concluimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos mañana al mediodía. Recuerde, más informaciones por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.